Batallando con la fiera. Todo eso se hizo por ella. Ah, yo pensé que el pescuezo. Todo eso se hizo, se reparó la cerca. Para soltarla, ya sé. Ahí va Michelle al rescate de su papá. Ándale, ándale. Córrele, Michelle. Ten, ten, ten. Ten, ten. Adiós. Tengan cuidado. Oh my God, oh my God. Ya va a ser libre esa vaca. Ya va a ser libre esa vaca. ¿Es una música de mi papá? Sí. Esa Chloe. La chilindrina va a ser libre. Ay, la cachetes, caídos. La chilindrina tiene esas orejotas. Mira, 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 loca. Anda, es loca. Chloe. ¿Dónde está? Chloe. Se quiere meter. No voy a ir. Se quiere meter. Michelle. Hola, Chloe. Quítame. ¿Dónde está la melindica? ¿Dónde está? Acá está abajo. Está abajo de la casa. Anda abajo de la terraza. ¿Dónde está actuando? Sí, ya sé. Mira Michelle, cruzate de una vez. No, no, no. Yo no sé. Es, Kate, ¿cómo te cruzaste? ¿Se brincó? No, eh. ¡Venco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cálmense! ¡Ay! ¿Tienes miedo, tienes miedo? ¡Ézala, ézala, ya, ya! ¡Ya, bríncate, Michelle! Ya, es de miedos. Mira, ya está haciendo pis. ¡Déjame! ¡Esto tiene miedo! ¡Ya, Chanel! ¡Tiene miedo! ¡Ya, ya, ya, ya! ya anda libre ella ya anda libre, anda explorando todo anda buscando al rato ah ok, por eso anda así no, 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 es solo que no quiero no le hables ahí hombre no le hables, no le hables mira, mira, va a reventar la línea mira, mira se subió arriba la línea y la dobló oh my god ves, tápala ahí, no le dejes pasada chingüeta anda feliz, suelta anda explorando todo el terreno ahí voy y aquí su papá protegiendo más mírala, mírala al fin libre, Chloe estás muy feo, wey déjalo no hombre, anda feliz, suelta ves, ves, ya no se metió es que anda explorando todo el terreno ay, qué moneta ay, qué moneta ya cuando haga más calor bañala para que se le quite eso de la cadena del cuello qué hermosa niña hola, cómo estáis va a romper el hule, no le hables no, 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 que ni sepa que ni sepa hazte para allá bueno, pues ya es libre hola, la mendiga ¿quién sabe dónde anda? pinche, le vas a pisar mienta ah, chingada, madre mira, 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 está loca, zapada sí mira, mira, mira ole anda, anda feliz mira, mira, anda feliz mira, mira cómo ocurre ya sé ay, mira, mira Dios mío mi amor anda feliz ahora sí tienes de más ay, preciosa ay, está bien grande mira, mira, mira vete a tu casa, ándale allá está tu casa ya, ya se mete en su casa ella sabe que es su casa deja el rato, te la vamos a pintar sí, bien bonita y con tu nombre arriba está de tu tamaño, Álvarez está de tu tamaño ándale se recarga pues ya anda libre, Álvarez Álvarez quítasela Álvarez no me oyes no me oyen te estoy hablando ándale dámela ah, que tome de la manguera oh my God dámela, Michelle dámela dámela te digo que la paipa pues no pasa nada mira la otra que no la mojes está frío no le des ahí ya se, se siente libre allá está la cerca que hicieron ellas para ella ya está libre bien bien ¿qué traes? le voy a sacar los mocos a Chloe trae gripa a ver, enséñame a la pregada la de los niños pero ese es de Chloe está bien a ver Chloe ven 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 o sea, juega con tu juguete juega con ellos no saben ni qué es hay que comprarle un juguete grande ya sé hay que comprarle un juguete grande y yo no sé Gracias.